Voz a terremoto, voz a terremoto ¿Sabes vos que es más grande que un vengabal? Un terremoto Y el Tino tiene uno Este no ladra, tampoco muerde Hace estrujicio El terremoto del Tino Jesús María Villa Lobo Junior Dios te bendiga, pibes Para los seguidores del Tino Toma el terremoto a continuación En el volumen 15 del Tino Uno de los tantos de los tres de la Encanto, compadre Le dicen el juez del amor, compadre Loro Nuevecita del Tino, compadre El juez del amor, voz a terremoto Voz a terremoto El juez del amor, suena La champeza Que se respeta El Tino Porque el Tino Aquí lo tiene Porque cuando el Tino dice Exclusivo Es papera total El juez del amor El juez del amor, voz a terremoto Voz a terremoto El juez del amor, voz a terremoto El juez del amor, voz a terremoto El juez del amor, voz a terremoto Jesús María Villalobos El juez del amor, voz a terremoto 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 Que me perdones, por Dios te lo pido Compadre Hernando Hernández y William Chan Compadre, eso va Compadre ¿Qué me estás haciendo? Yo, yo estoy sufriendo ¿De qué estoy sufriendo? Por lo que he hecho Ya sé de la culpa Si toda la culpa Perdona lo que yo no sea sin gusta Compadre Nena, vuelve Porque yo te lo pido Que me perdone Nena, vuelve Porque yo te lo pido Que me perdone El buen del amor El buen del amor Voz a terremoto Voz a terremoto El juicio mío ya se encuentra en lo mejor El veredicto me lo da su corazón Ojalá tenga un poco de compasión conmigo Y no me convene A perder tu cariño Que me perdone lo que yo no yo Lo pido Gracias por ver el video